¿Sabes bien a dónde va tu dinero cuando lo donas? Compartimos contigo los nombres de algunas organizaciones que cometieron uno de los mayores fraudes. Ceren cosas y resulta que esta gente, fíjense nada más, 187 millones de dólares fueron los que se embolsaron. ¿Sabes qué hace la Comisión de Asuntos Hispanos por nuestra comunidad en el estado de Washington? Uriel Íñiguez nos explica. Entonces buscamos de cómo podemos mejorar eso para que ya no pase. Digamos que ustedes son los encargados de buscar la solución. Oye Producciones presenta Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina, Actitud Latina Es algo que nos conecta desde México a Argentina Actitud Latina ¿Te gustaría aumentar las ventas de tu negocio? Llámanos Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Bienvenidos a Actitud Latina ¿Cómo está usted? Corra por su café, por si se le olvidó, diría nuestro productor Vaya usted, retírese un poquito la pantalla No es cierto, ya estamos aquí en Actitud Latina Felices de poder compartir con ustedes como todas las semanas Muchísimas gracias Hoy venimos bien animales No, 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 no Para ser muy... No, más bien muy felinas Muy felinas Sí, te voy a decir una cosa ¿Cómo que animal es tan carinoso? Voy a aprovechar y voy a mandarle un saludo a mi queridísimo Kiki Corona Muchísimas gracias Kiki porque él se encarga de ponerme bella como una estrella Pero quiero decirles que su esposo, Luis, le dijo Me encantan esas mujeres porque todo el tiempo se ven tan elegantes y tan bonitas Y dice, ay gracias Muy amable Muy lindo, lindo Besos para los dos Para los dos, para los dos Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante Porque, bueno, usted, yo, yo El escándalo de la FIFA Todo lo que está pasando a nuestro alrededor Nosotros siempre les decimos que cuando usted vaya a donar dinero Que tenga mucho cuidado Que lo haga con instituciones o organizaciones a las que usted le tiene confianza O que usted realmente sabe del trabajo que están desarrollando para la comunidad Pues le comento que la Comisión Federal del Comercio Junto con 50 estados y el Distrito de Colombia Anunciaron que presentaron una demanda ante la Corte Federal Contra cuatro entidades de caridad falsas Le voy a decir los nombres Cancer Fund of America Cancer Support Services Child's Cancer Fund of America Y Breast Cancer Society Dos de estas organizaciones ya aceptaron clausurar sus actividades ¿Ok? Y tres individuos de estos Nada más para que vean Tres individuos de estos Jamás van a poder volver a desempeñar ninguna posición Que tenga que ver con una organización sin fines de lucro Con recaudación de fondos Con tantas cosas Nosotros nos cuesta tanto trabajo creer en cosas Y resulta que esta gente Fíjense nada más 187 millones de dólares Tres fueron los que se embolsaron Estos eran para otorgar servicios a la gente Sí, y dentro de los servicios que ellos decían que otorgaban Porque la gente preguntaba a ella ¿Dónde va mi donativo? Porque usted tiene todo el derecho de preguntar Y era para transporte Para llevar a las personas a quimioterapia Cosa que fue mentira Entregar dinero para alimentos también Para consejería Según ellos pagaban a todos los consejeros Y no, realmente nunca Nunca fue así Nunca hubo el servicio como lo dijeron Entonces, ¿a dónde van? ¿A dónde va nuestro dinero? A esos lugares donde uno dona Bueno, y de por sí que casi no tenemos ese hábito Como hispanos de estar donando nuestro dinero Una, porque decimos Ni nos alcanza ¿Y cómo te voy a dar dinero si apenas tengo para la renta? Y cuando pasa realmente algo Un desastre natural O cuando están estas organizaciones sin fines de lucro Como las del cáncer Pues sí se nos apachurra el corazón Y decimos, ¿sabes qué? Aunque sea cinco dolaritos Ahí te va mi dinero, ¿verdad? Pero hay que pensar bien Aquí les tengo unos tips Para nosotros saber Cómo hacer que nuestro dinero vaya a una institución Que no es fraudulenta Y que va a ir el dinero hacia donde los necesitan A ver, entonces primero Tómate tu tiempo para pensar A qué organización vas a donar tu dinero Y no te dejes llevar por esas personas Que te están llamando y te dicen Hablamos de tal lado porque no sé qué Ahorita puedes donar cinco dólares o dos dólares Entonces hay que pensarlo Hay que pensarlo y le tienes que decir Dame tiempo y devuélveme la llamada En unos dos o tres días O cuando es conveniente Y luego también pregúntale directamente a la entidad De qué se trata A qué parte, qué porcentaje de tu dinero Va realmente destinado a las personas necesitadas Porque muchos van para las personas que contestan el teléfono Muchos van para otros gastos Renta de local o lo que sea Y solamente de un dólar que usted done Quizá diez centavos realmente va para esa entidad Es que son puntos pequeños que realmente nosotros no nos damos cuenta Que preguntar no cuesta nada Y al contrario, su dinero va a estar bien utilizado Yo soy de las personas que piensa Que si usted realmente tiene las ganas de hacerlo Las ganas de donar Ya sea dinero o su trabajo Lo haga con organizaciones que están ahí Donde usted las está viendo En su ciudad Las organizaciones pequeñas también necesitan ayuda También necesitan voluntarios También necesitan dinero Entonces busque localmente en su ciudad Qué organización necesita el dinero Y necesita de sus servicios Y por supuesto también hay otras maneras De que lo pueden checar A ver si es que no les está pasando por ahí Sí, pero también ahorita que pasó lo del cáncer En este mes También era muy importante que supieran Que los que somos hispanos o latinos Cuando nosotros nos inscribimos para la carrera Era para la mujer hispana Que fuera esa sección ¿Y por qué es? Porque cada vez hay más personas diagnosticadas con cáncer de seno Pero usted con toda tranquilidad puede ir a la oficina Que está en la quinta avenida Y usted preguntar a dónde se va Realmente que eso es lo que estamos haciendo Con Susan G. Comen Puget Sound Nosotras participamos en Por la Mujer Hispana Pero nosotros sabemos la labor que ellos están haciendo Estamos activas adentro de la organización Preguntamos ¿Qué es lo que va a pasar si yo te ayudo? O sea, ¿qué beneficio va a tener mi audiencia o mi comunidad Con lo que yo voy a hacer por ti? Entonces eso es importante No tenerle miedo porque también tiene uno que, bueno Que dar un poquito de su tiempo y de su trabajo Y sabes que, Kari, hay que decirle a nuestra gente A nuestra audiencia En caso de que usted se sienta O en caso de que usted fue víctima de un fraude Hay que saber dónde mandar esa queja Y aquí tengo una información La Comisión Federal Por sus siglas en inglés es FTC Que en español es Comisión Federal del Comercio Es la Agencia Nacional de Protección para el Consumidor Y ellos tienen una página de internet Que es www.ftc.gov De Víctor Y ahí puede usted mandar sus quejas Pero eso es a nivel nacional También lo puede hacer aquí Exacto En la oficina del Procurador de Justicia Del Estado de Washington Le vamos a poner el número de teléfono Para que lo tenga usted Lo vamos a poner en nuestra página de Facebook Vamos a poner el enlace que acaba de decir Betty Y el número de teléfono también De la oficina del Procurador de Justicia Del Estado de Washington Es bien importante Si usted sufre de algún fraude O se da cuenta que está pasando algo Tiene la obligación moral de reportarlo Por favor Eso es súper importante Porque donde Pues ahora sí, como dicen Donde agarran a uno, agarran a un montón Nos tenemos que ir a un corte comercial Ahorita regresamos con más aquí en Actitud Latina Sin defraudarlos Esto se está poniendo bueno Aquí en Actitud Latina Regresamos ¿Tu piel está manchada por el sol o la edad? ¿Quieres remover las estrellas o tatuajes de tu cuerpo? ¿O simplemente quieres verte más bella? Milk Creek Skin and Laser Center Te ofrece tratamientos contra el acné Cicatrices Daño solar Rosácea Y más Contamos con depilación láser Además de escultura corporal Para darte la figura que deseas Milk Creek Skin and Laser Center Síguenos en Facebook Bajo el nombre de Actitud Latina Continuamos Amigos muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa Actitud Latina Bueno pues el día de hoy tenemos una visita aquí en nuestro estudio El señor Uriel Iniguez es director ejecutivo de la comisión de asuntos hispanos del estado de Washington Muchas gracias Uriel por darnos el placer de tenerte aquí en el estudio Gracias por la invitación Primero que nada para la gente que no sabe ni siquiera que existe la comisión de asuntos hispanos ¿Qué es lo que ustedes hacen? Bueno la comisión es una agencia muy pequeña en el estado de Washington Y la tarea de nosotros y es orden por los legisladores del estado que pasaron esta ley Hace unos 40 años en los 70's Y la razón que pasaron la ley es para ayudar y tener un modo de cómo nosotros como hispanos y latinos Aquí en el estado podemos acercarnos más al gobierno Entonces nuestra tarea es de aconsejar al gobernador Aconsejar a los legisladores Aconsejar a las agencias estatales De cómo mejorar los servicios para nosotros aquí en este estado Y eso quiere decir todo lo que está abajo del cielo Y esa es una tarea grandísima Temas de educación, de salud, temas de por ejemplo de violencia Temas con policías, temas que quiere decir las escuelas Y todo eso nosotros estamos encargados de algún modo de cómo mejorar Y no es de agarrar por ejemplo casos individuales No hacemos eso Lo que hacemos es buscamos Si por ejemplo hay una escuela donde parece que los latinos son los que están haciendo Han sido suspendidos más que los demás Entonces buscamos de cómo podemos mejorar eso para que ya no pase Digamos que ustedes son los encargados de buscar las soluciones Soluciones Entre el gobierno y nosotros Y soluciones que sean por en inglés systemic Pero sistemáticas Sistemáticas por nivel por ejemplo por todo el estado O por nivel de una agencia o lo que sea Para que lo que queremos que lo que hacemos afecta a muchísimas personas No nomás a una persona Digamos que estamos hablando a nivel estatal Realmente lo que en una escuela puede ser un problema Puede ser la solución para otra escuela también Ahora, ¿cómo es que ustedes obtienen los recursos para poder Pues de alguna manera hacer el enlace entre nosotros y el gobierno? Bueno, el dinero que nos dan para operar la comisión es dinero del estado Entonces cada dos años, como ahorita que estamos Los legisladores están decidiendo cuánto dinero nos van a dar Y depende Diario queremos más dinero Porque pienso que especialmente con nosotros La población latina Estamos por todo el estado Entonces queremos que nos den más dinero Porque en mi oficina soy yo y mi asistente Y es casi imposible A tener servicios para toda nuestra comunidad Con dos personas Y hay 11 comisionados Y esos comisionados son voluntarios de la comunidad Se les paga por los gastos que hacen para Sus viáticos Sí, si van a una junta o lo que sea Esos gastos se les pagan Pero a la última hora son voluntarios Tienen sus trabajos completos Digamos que no funciona eficientemente como quisiéramos Por la falta de recursos Sí, recursos Pero de todos modos De algún modo Tratamos de ayudar De mejorar Por ejemplo Aquí en Ciero Tenemos dos o tres comisionados En la área de Ciero Y los comisionados se encargan diferentes Tienen sus especialidades Tenemos comisionados que Su única tarea es de Estar vigilando Qué está pasando Por ejemplo Con Económicamente Si las agencias Están dando servicios Contratos Y cosas así Que nuestros negocios Tienen las mismas Pues la misma oportunidad De agarrar esos contratos Hay otros comisionados Que se encargan de educación Ellos se encargan de De vigilar Cuando estamos pasando leyes Allá en Olimpia Asegurar que las leyes Nos están ayudando Y si hay leyes que quieren pasar Que nos van a afectar negativamente Ellos son los que Van a hablar con los legisladores Les aconsejan Esta ley No queremos O cambia esta ley A este modo Porque Porque nos está afectando De una manera o de otra Y ahorita en el presupuesto Por ejemplo La razón que estudian Los legisladores Están en Olimpia Es que No han podido pasar Un presupuesto Y eso políticamente Los republicanos Quieren poner más presupuesto Los demócratas no Y la mera batalla Es sobre la educación Que es una cosa Mi opinión Yo creo que En nuestra comunidad Yo creo que Es la más grande Especialmente Y para el futuro De nosotros Como latinos Aquí en el estado de Washington Si alguna persona Por ejemplo Que nos está Viendo de su casa En este momento De nuestra audiencia Quiere ser parte de ustedes Ser un comisionado También ¿Qué es lo que tiene que hacer O cómo podemos ayudarlos nosotros? Los comisionados Son apuntados por el gobernador Ok Entonces Cuando hay posiciones Las mando por todo Por la televisión O lo que sea Todos los modos Que yo Que tenga Que pueda haber Para decirle a la gente Que hay posiciones Entonces Por ejemplo En la última Posición que tuvimos Que fue allá en Pasco Tuvimos acerca de 11 personas Que aplicaron Y luego hay un proceso Donde nosotros Hacemos entrevistas Porque queremos saber Si la gente Tiene tiempo De veras Está interesada En ayudar a nuestra comunidad Y cómo es Como ellos Piensan ayudarlos Y luego Ya le damos Los nombres Al gobernador Y luego La oficina del gobernador Hace también Entrevistas Y también Les hacen preguntas Para asegurar Que estas personas Tienen el interés De nuestra comunidad Ahora Si nosotros Tenemos alguna pregunta O queremos saber Más acerca De lo que hace La comisión De asuntos hispanos ¿Cómo podemos Ponernos en contacto Con ustedes? ¿Cómo nuestra audiencia Lo puede hacer? Hay diferentes modos Una Pues hablarme Y como tú lo hiciste Y platicar conmigo La otra es Hablarme Y tener Una junta Con algún comisionado Que es localmente Un cafecito O lo que sea Y ellos están dispuestos A hacer esa conversación La otra Ir a las juntas Que tenemos Tenemos Diferentes juntas Por el estado Por ejemplo Este sábado pasado Apenas tuvimos Una junta Allá en Yakima Y esta junta Muchas veces Hay juntas Hay diferentes Modos de como lo hacemos Hay algunas juntas Que lo hacemos En cooperación Con algunas Organizaciones comunitarias Que fue por ejemplo Allá en Yakima Con el colegio Y con otras organizaciones Y el tema Fue lo que está pasando Allá en Yakima Por ejemplo Con las elecciones De los nuevos Del nuevo sistema De cómo elegir El concilio De la ciudad Entonces eso fue La meta De tener esa junta Hay otras juntas Que tenemos Por ejemplo En Pasco Cuando lo que pasó Con el mexicano Que fue asesinado Por la policía Tuvimos Una audiencia Donde invitamos Y fueron como Acerca de 100 personas Que fueron Tuvimos al procurador Allí Personas del gobierno federal Que escucharon eso Y luego tuvimos Otra más chica En la iglesia Donde más pocas Personas vinieron Pero era más Para asegurar Que escuchamos La voz de la comunidad Realmente es importante Como tú lo has dicho En este momento Nosotros tenemos aquí La comisión De asuntos hispanos Entonces es importante Que usted se ponga En contacto con ellos Y manifieste Cuáles son sus inquietudes Porque si ellos No saben cuáles son Sus inquietudes Tampoco pueden trabajar A favor De nuestros derechos Uriel Muchísimas gracias Algo más que le quieras Desear a nuestra audiencia Y también asegurar Que tengo Tres programas de radio Aquí en Ciero Por Winachi Y por Mount Vernon Y también por allá Por Granger Y también es un modo De cómo le damos A saber a la comunidad Lo que está pasando Y cómo se pueden Comunicar con nosotros Pues muchísimas gracias Uriel Por habernos acompañado Nos tenemos que ir El tiempo es corto Pero vamos a un corte comercial Y regresamos Recuerden Vamos a estar poniendo En nuestra página de Facebook La información De cómo puede usted Contactarse con la Comisión De Asuntos Hispanos Del Estado De Washington Vamos a un corte Muchas gracias Uriel Esto se está poniendo Bueno Aquí en Actitud Latina Regresamos Tu piel está manchada Por el sol O la edad ¿Quieres remover Las estrellas O tatuajes De tu cuerpo? ¿O simplemente Quieres verte Más bella? Milk Creek Skin And Laser Center Te ofrece tratamientos Contra el acné Cicatrices Daño solar Rosácea Y más Contamos con Depilación láser Además de escultura Corporal Para darte la figura Que deseas Milk Creek Skin And Laser Center Lo siento mucho No volverá a pasar Eso me dijo En el mundo Una de cada tres mujeres Es golpeada Para el ciclo Busca ayuda Síguenos en Facebook Bajo el nombre De Actitud Latina Continuamos Amigos Continuamos aquí En Actitud Latina ¿A poco no? Dígame usted Que siempre nosotros Como papás y mamás Siempre andamos buscando Así como que nuestros hijos Son la maravilla Más grande del mundo Porque además Son nuestros Nos dieron a nosotros Nos pertenecen Pero siempre Estamos escuchando Acerca a los niños Superdotados ¿Sabe usted Cuáles son los rasgos O las características De los niños Superdotados? Porque a lo mejor Usted tiene uno ahí En casa Y ni siquiera Se ha dado cuenta ¿A poco no? A lo mejor piensan Este niño Está en paz Anda arriba Para abajo Y a lo mejor En lugar de estar renegando Y está ahí En su casa Como dice Karim Tiene a un niño Superdotado Así que hay que checar Y además Es una pregunta Que muchos papás En un momento Como tú le dices Determinados Se hacen ¿Qué le pasa? O sea Le falta vitamina Le sobra vitamina Le sobra azúcar ¿Qué es lo que tiene el niño? Les vamos a dar a conocer Algunas de las características Exactamente Porque todos Entre los mismos niños Superdotados También son diferentes Igual que todos los niños Algunos rasgos De estos niños Superdotados Es que son Muy observadores Son extremadamente curiosos Les interesa Cuando les interesa algo Son intensos O sea Hasta que no Por ejemplo Tiene alguna piecita Por ahí Un rompecabezas O algo Hasta que él no termina No se siente satisfecho Es uno de los De los rasgos También tienen La gran capacidad De atención Que a veces nos falla A nosotros los adultos ¿Verdad Lupita? Sí Y muchas veces Se dice que Por ejemplo Tenemos rasgos Y estamos diciendo En casita Ah mi hijo es así Oh esto es así Bueno No quiere decir Que porque tenga Unas características Que acaba de decir Kari Es que su hijo Ya es superdotado Muchas veces Más bien El niño superdotado Debe de tener Todas esas características Para poder Denominarse como tal Porque si nada más Tiene unas O otras Simple y sencillas Es un niño inteligente Exacto Además en los estudios Se dice Que es hereditario Hereditario O sea el papá Es superdotado La mamá Es superdotada Y los niños Por supuesto Me imagino Que deben de salir Igual Entonces si es importante Entonces si es importante Distinguir un niño Superdotado Aunque yo sé Que todas las mamás Y perdón Que te Que te corrija Pero no te pertenece Los niños van a estar Contigo por un tiempo Los que te pertenece Van a ser los nietos Vas a ver Pero si Los superdotados Es importante ver El coeficiente El desarrollo Que tienen la habilidad Para ser exactos Y como dice Karina Comienzo y termino Exactamente Tienen una madurez En todos los sentidos Tienen una madurez Psicomotora Tienen una madurez Sensorial Cognitiva Muy específica Sí Este Muy imaginativos También Tienen Tienen intelectualmente Y emocionalmente Son muy maduros De repente Te das cuenta Que tú estás hablando Con un niño De 6, 7 años Y habla con un adulto Con una naturalidad Y que dices Bueno niño O sea ¿Qué te pasa? Sí Estás con un cassette ¿O qué? ¿Qué te sucede? También otro de los De los rasgos Es que Tienen un pensamiento Fluido y flexible Que tienen pensamientos Elaborados Y originales Que aprenden rápido Con poca práctica Y poca repetición De lo que hacen Son personas Que realmente Como lo dijo Betty O sea Su IQ Es bastante elevado Y para esto Hay exámenes también ¿Ok? Si usted tiene Así como que la idea De que A lo mejor Mi hijo No es que realmente Tenga un problema A lo mejor Es un niño súper dotado También hay Exámenes Que les hacen Los médicos Y los doctores Para realmente Darse cuenta Si es un niño Súper dotado O no Y esto Los puede ayudar Los maestros Si tú piensas Que tu hijo Tiene esos rasgos Díselo Y compártelo Con tu maestro Y el maestro Te puede Dar unos Unos exámenes Que son gratuitos Dentro del distrito escolar Y ellos te pueden decir ¿Sabes qué? Sí O no La verdad Pues nada más Es inteligentón Pero no es tan Súper dotado Por eso un niño Súper dotado Va en ocasiones Adelante Dos grados más Y dicen ¿Pero por qué En ciertas materias? Porque él Todo lo demás Ya lo rebasó Él necesita Estar en las materias Por ejemplo De quinto Aunque el niño Está en tercero Haciendo los demás Sí, sí O como el niño Este de 12 años Que ya tiene Dos doctorados Allá Este Ese es un niño Súper dotado Sí Y sí Súper, súper dotado Sí Que imagínate Dos A los 12 años De tener Dos maestrías Uno no puede terminar una Y sigue uno En la lucha constante Pero bueno Ya casi vamos a terminar El programa Pero antes de irnos Queremos invitarlos Por supuesto A un evento Que se va a llevar a cabo En la ciudad de Arlington Don Pablito Muchísimas gracias Por habernos mandado La información De verdad Se lo agradecemos Mucho a Don Pablito Le mandamos muchas besos Estas tres mujeres Que estamos aquí El 20 de junio Va a haber una charreada En la ciudad de Arlington Y también El 25 y 26 de julio Habrá un campeonato nacional De charrería En Arlington Don Pablito Lo vamos a invitar Para que usted venga Y realmente enamore A toda la gente A toda nuestra audiencia Y le diga Tenemos que ir a la charreada Pero con la condición De yo estar aquí Porque siempre que estoy Don Pablito Me hace como un poema Porque me llamo Lupita Porque me gustan los rebozos No sé Don Pablito es todo un Pero me encanta Porque él sí Es un ícono De la charrería Hay mucho que aprender De Don Pablito Demasiado Es todo un personaje Bueno y ya Bueno saludos también Para el señor Pablito Pero también Quiero mandar rapidísimo Porque yo sé Que no nos faltan Unos segunditos Para los cumpleañeros Del mes de junio Que ya pasaron Ya pasaron La primera parte La primera parte es Para los que ya pasaron Adivinen quién estaba Entre esos cumpleañeros Y no dije nada Pues mi comadre Marta Basurto Acaba de pasar su cumple Y bueno Martita besos Besos Te queremos mucho Te queremos mucho También un saludo Para mi tía Lupe Una tía que vive aquí Y para Edgar Elsa Rodríguez Y para Karina Vega Gallegos Que nos ve Desde Salamanca De Guanajuato Un beso Que ya cumplieron Sus añitos Es como si El YouTube Si sirve Si sirve Porque yo le quiero Mandar saludos A Rocío Ayala Que no la conocemos También cumpleaños También mi hermano Luis Un beso muy muy grande Y también a mi comadre Alejandra Y felices Porque también Nuestra querida Como es Evelyn Acaba de cumplir años También Y yo le voy a mandar Un saludo bien fuerte Y un abrazo bien fuerte A mis dos cumpleañeras Del mes de junio Bueno realmente tengo tres Pero a esa Es la personal Pero las otras dos A mi hermana Janina Y a mi amiga Bere Muchísimas felicidades Happy birthday to you Y a mi baby hermosa A mi Georgia Vásquez Que la amo La adoro Mi retoño Que la tengo prestada Dice Lupita Muchas felicidades Porque ya llegó A la edad de las ilusiones A la edad De las ilusiones Y de las desilusiones De la mamá Porque la querían que agarrara Nos tenemos que ir Pero bueno recuerden Estar en contacto con nosotros Como a través de nuestra página De Facebook Instagram Twitter Y nuestro canal de YouTube Ya vio YouTube si sirve Mándenos saludos Y aquí se los pasamos Nos vemos Hasta ya nada De la actitud latina Actitud latina Es algo No